¡Hola! ¡Hola Rock TV! ¡Chef Favar de Cinderella! ¡Mi nuevo amigo mejor! Bueno, me encuentro en el aeropuerto Eldorado y estamos cubriendo el gran evento que va a ocurrir el día de mañana con Scorpions y Cinderella. Nos estamos esperando aquí en el aeropuerto Eldorado. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿cuál es la canción favorita de Cinderella? La mejor de todas, son muchas, todas, pero la que más me gusta son Body Save Me, del putas. La tuya, para mí rara, pero Long Cool Winter, me encanta. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la tuya? Shake Me. ¿Le vas a pedir? ¡Claro, ah! ¡Claro, ah! ¡Claro, ah! Cuéntame, ¿tú favorita? Nah, das ¿Helter Me. ¿La tuya? Un splitたい. Bueno, muchachos, una gritería aquí por Cinderella, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero yo no estoy en el partido, te pones la boquita así, como... como... ...Breadminder, ¿es verdad? Eh... sí, sí, se pones de... Es fanático, es de niño ¡Qué bueno! ¡Here I am! 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 ¡Rocky like a hurricane! ¡Here I am! ¡Rocky like a hurricane! ¡Gracias! 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 Hey, hey, Rock TV, Jeff LeBar from Cinderella. My new best friend. Alright. Thank you. This is a evening. Yeah, along with Rock and Roll. Cool. You guys inspired us a week. Thank you very much. Thank you. That was a radio Werner, Oh, yeah. I'm coming home I'm coming home without me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!